¿Qué son los retos sociales y ambientales a los que nos estamos enfrentando y que se reflejan a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Es fundamental pensar en innovar, en encontrar nuevas fórmulas, nuevos modelos, en emprender. Muchas veces las personas queremos, pero no sabemos muy bien cómo hacerlo. Y por eso yo creo que hace falta acompañar, apoyar, impulsar, acelerar estas iniciativas para que las personas que las ponen en marcha puedan, aunque se van a encontrar por supuesto con barreras y dificultades, eso es el emprendimiento, puedan hacerlo de una mejor manera, con ciertos obstáculos facilitados por una organización, en nuestro caso como SocialNest, que apoya y acompaña para que así sea. Nos hace falta todo, nos hace falta más ideas puestas en marcha, llevadas a la acción, nos hace falta más capital y de hecho las Naciones Unidas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible ya estiman una necesidad de capital entre 3 y 5 trillones de dólares para dar respuesta a los mismos y se está aumentando el capital que se está impulsando, pero hace falta más. Por eso nosotros desde Sociales también impulsamos iniciativas como FI para inversores, para gente que quiera alinear patrimonio y valores para que vean cómo lo pueden hacer. A nosotros nos parece importante empezar por esa parte de concienciación y por eso venimos 10 años haciéndolo, pero también apoyando ideas, proyectos y fomentando que haya un mayor capital hacia esto. A una persona joven que quisiera emprender una iniciativa de impacto, le diría que piense en grande, pero que actúe en pequeño, que empiece poco a poco, pero que se rodee también de personas que le impulsen, de un entorno que crea en él o en ella, que le apoye y que se sienta comprendido para que pueda así seguir impulsando su proyecto. Yo soy optimista y creo que estaremos mejor. Se ve una clara tendencia a nivel sociedad de una mayor concienciación a nivel sostenibilidad, a nivel nuestro consumo. Se ve claramente una tendencia por parte de los inversores a querer alinear su patrimonio con sus valores y que su dinero no solo les genere un retorno financiero, pero también genere un impacto positivo, aunque deberíamos igual acelerar un poquito más para que aún podamos llegar a conseguir los objetivos o por lo menos algunos de ellos.